Quisiera comenzar con una serie de preguntas rápidas, de blanco a negro, de sí o no, que usted nos pueda acercar. Desde su perspectiva, ¿más acuerdos comerciales de México con otros países, sí o no? Sí, 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 sí. Respecto al cambio climático, ¿una realidad o una ficción? ¿La realidad? ¿La realidad? ¿Qué queremos? ¿Políticos más humildes o más capaces? Hay que tener capacidad de universidad, no hay que sugerir. ¿Alta exposición a medios o discreción y trabajo transbambalino? Sí, tiene que tener un alta exposición a medios, porque es parte de lo que te exige la sociedad, no creo que se pueda hacer transbambalino, se cree ser muy transparente. ¿Política o diplomacia? Bueno, diplomacia es una fórmula política. Señor Tancinier, es usted uno de los políticos mejor preparados y con más experiencia. Su formación ha sido muy amplia y completa en una amplia gama de temas desde la comunidad pública, la facultad del gobierno de la ciudad, la representación de México en el trancelo. ¿Cuál es su gran zona? ¿Cuál es el gran México que usted suele? Yo pensaría que lo que quisiera yo es ver a México de clase media principal de México, con tasas de crecimiento arriba de 4% con capacidad de innovación y creo que lo podemos alcanzar en esta región. ¿Habido otros momentos en el trancelo donde esto, si yo estoy diciendo ahorita no se podía alcanzar? O sea, no estaba en tu escenario con la región. Pero en esa década que estamos arrancando, sí es posible lograr esto, porque tenemos la tecnología, tenemos los recursos, o tenemos las tradiciones favorables que acabo de describir. Entonces, sí se puede alcanzar esa mezcla, sino por todo lo que es difícil, secularmente, el país con las desigualdades que tenemos, o las deficiencias, etcétera. Sí lo podemos solicitar de raíces. Y eso que esa no es una posibilidad que haya tenido otras relaciones como nosotros vamos a tener en el futuro inmediato. ¿Y de qué rango ha dejado usted para poder realizar estos sueños? ¿Cuáles ustedes encuentran en Canadá? Capacidad, organización y yo no sé todos los recursos que los de la vida sí los que no están haciendo. En términos de educación, ¿cuál sería este sueño de poder implementar la educación mejor? ¿En dónde la quieres? Bueno, creo que hay que elevar el nivel de nuestra educación, medio 100% superior, y donde está la cobertura, aquí hay dos cosas. Reducir la desacción, lo hicimos aquí en la ciudad, con el programa que hicimos en todas las preparatorias, donde tú vienes y vienes por estudiar, es un trabajo, y depende de tu esfuerzo, ¿no? Sacan bien, gana más, sacan seis, y toda la desacción se desploma, se desploma. Entonces, reducir la desacción, y la otra es que llevar el nivel de la administración, medio de la educación superior. En la educación superior, tienes alumnado con los primeros dos cientos de los niños. Pero el grueso del sistema estaba continuado. Lo que demuestra don Nancy, porque ya está en las primeras dos cientos. Aquí se incluyó públicas y privadas, estamos por decir, unas más o menos. Entonces, hay que hacer eso, eso no tiene sustitutos, si no podemos lograr las letras. No es un problema de presupuestos en sí, es un problema de administración y de voluntarios de incentivos y medidas en los esfuerzos. Y de otro modo, aumentamos la escasez de evaluación. En México tiene un número de patentes demasiado, y de desarrollos tecnológicos casi más que están en el riesgo. Entonces, su desarrollo se produjo mucho menor al que debería tener en el país, por la plataforma de manufordura que tiene hoy en día. Entonces, pensaría yo que es otra cosa que tenemos que modificar. Escuchando su discurso, me viene a la mayor de esta frase que se presentaron, el hambre con los niños de comercio. Esta visita de la semana pasada, teniendo a Estados Unidos y Canadá, ¿qué oportunidades usted divisó con naturaleza y cuáles son los alcances a los que llegaron? El presidente propuso al presidente Biden, al presidente del observador, le propuso al presidente Biden y al presidente ministro Turgó, nosotros sí nos tocó hacer los datos para esa propuesta, una consideración, tenemos una visión parecida, es decir, recuperar la razón norteamericana y fortalecerla. Pero, nos hemos quedado mucho en el nivel discursivo. Se necesita hacer una tarea de realización. Por lo tanto, que cada país diseñara cuatro funcionarios y funcionarios para determinar cuáles son las condiciones que hay que hacer o qué medidas debemos tomar en el corto plazo para lograr este objetivo, es decir, hacer las organizaciones. Entonces, el presidente Biden nos dio bien, también el ministro, y este equipo de trabajo se está integrando en este mes. Entonces, me parece que eso es una buena noticia y que el gobierno viene avanzando rápido, pero estamos avanzando, habiendo una visión común. Cuando las cosas se vuelven difíciles, usted forma parte de su grupo. Este es uno de los grupos a los que usted ya forma parte. ¿Qué nos podría decir con respecto a esta visión que ha tenido en todas estas visitas en las que en los últimos cuatro años han estado representando a los países? Bueno, ¿te refieres a visitas en todo el mundo? A todos. Bueno, yo diría que lo que he aprendido es, primero, la visión que tiene sobre mí en todo este dispositivo en general. Cuando me toqué por las vacunas o las negociaciones por los Estados Unidos, que ya comenté, u otras negociaciones, veo el respeto de nuestro país y lo veo positivamente. Porque uno de los países y los Estados que me están planteando al Foro Civil de Comercio es Emirates a los Estados Unidos. Porque quiere entender, es un gran foco que se ha nacido. Y ven como, solamente han firmado por el EURIC, y ahora quieren hacer una cosa sin usar como el México. ¿Por qué? Ustedes me decían que el EURIC, que es un joven, bastante inteligente, bien preparado. Y me dijeron, ustedes van a ser la nueva frontera. ¿Cómo es la nueva frontera? Si ustedes van a ser la nueva frontera de manufacturas certificadas, porque ya no vamos a invertir en necesariamente en Asia, como era nuestra frontera. Seguiremos en los tiempos, porque es un mercado de ciencia, pero ustedes son la nueva frontera, porque tienen la impotencia que no se ha de utilizar. Me pareció una buena descripción. Entonces, lo que he aprendido es que eso es lo que se usa en la India, en el Miracca, en los Estados Unidos, con los europeos, con Corea, con Japón. Y por lo que creo que tenemos una oportunidad muy de avanzar en los objetivos que nos propongamos, en el corto plazo. No veo algo que no podemos lograr, no quiero ser ingenuo o soberano, sino que tendrían que usar una condición sumamente favorable y una buena opinión en el nivel de medios. Cambiando un poquito de tema. Sobre la seguridad de nuestro país, con los grandes avances tecnológicos, la inteligencia ayuda mucho a la captura de niveles y bandas de alta perversión. ¿Qué tan cercanos estamos de ver mejoras considerables en materia de seguridad en nuestro país? ¿Y qué tipo de certidumbre pueden tener los empresarios al respecto para poder verlo? Bueno, en seguridad ya comentaba yo que se tienden a ver por la escena de las escuelas de victimización que tenemos, que casi no existen en otros países. Esa es la de las escuelas y hace como 30.000. Entonces ahí lo que ubicas, es lo que dicen las personas que les ocurrió en ese periodo, que tenían un asalto, un secuestro, un extorsión, etc. Entonces sabemos que está bajando el homicidio, está bajando el secuestro, el robo, el robo de vehículos, y no hemos podido bajar esa extorsión, que tiene que haber un derecho de quiso. Entonces es algo que hay que realizar con cuidado. Y parte de las situaciones es muy insancionable, porque no tiene la misma violencia que el municipio. Incluso no están descartados de vehículos graves. O sea, no procede a la atención a la policía. Entonces, creo que es una parte que tenemos que ver. La otra parte que tenemos que ver es aplicar la tecnología que viene. Tenemos algo fantástico que no lo teníamos, que es una fuerza nacional con 150.000 centros más desplegados en el territorio, en 266 parteles. Esto es muy importante, porque al presidente de México se le exige siempre, con razón, que garantice la seguridad, pero si tienes 20.000 hombres, ¿qué vas a realizar? Tienes que tener una fuerza que te asegure, al gobierno que tiene su turno, superioridad no causa de cualquier fuerza que tenga los ciudadanos. Cualquier. Aquí es Juan Juan, es que tiene fuerza. Y hay que dotar a esa fuerza de los avances que le doy en los que tú en este momento se están trabajando, que tienen que ver con los métricos y informaciones. Bueno, hoy puedes tener todos supervisantes en la ciudad a muchos, Y los dos. Y puedes saber cómo está cada cliente. No digo como introducir, como en tu vida privada. Digo, para actuar tenemos que usar otra ventaja. Saberle cómo están los núcleos. Porque cuando tienes una persona en la extensión salida, tienes todo el cargador, en esa persona. Entonces eso te da ciertos patrones. Entonces creo que podemos aprovechar la tecnología y consolidar esas tendencias a la baja que te acabo de decir. Y lograr que la extracción también baja. Ese ya es lo que quiero. En ese mismo sentido, usted ha sido un vendedor muy amplio de México en el mundo. Su experiencia internacional le permite ver horizontes más amplios. mucho, mucho, ¿no? ¿Cómo podemos mejorar la protección de los extranjeros de México? Yo aquí agregaría, el daño que nos ha hecho, de alguna manera, las cegues de diversivas de narcos que se están exportando a todos y no son las mejores referencias que nos han hecho para nosotros. Yo creo que, no, los dos de nosotros son unas veces. Acuérdalo, el gobierno de la Universidad de la Universidad de México que visita México. Y lo primero que me preguntó es como estaba casi como el siguiente capítulo de la serie. Se la estaba abriendo en el mes de pulmo. Entonces, me dijo, estaba de pronto y me dice. Entonces, no, esas series no las podemos producir. Pero yo creo que sí podemos ahogar y promover la propia evolución que nos traje los extranjeros que vienen a México y que es positiva. Si ustedes me permiten, aún no les he visto un video que vi hace poco en la muerte de una joven de Nueva York en un homicidio. Es decir, veo una visión en serio en general favorable a pesar de los mismos que es muy curioso. Por eso, me acuerdan a pesar de que no salen más normales de los años. O sea, ahora que tuvimos la reunión con mi equipo Biden y de Trudeau, yo nunca pensé que iba a suceder, pero uno de los temas de los que hablamos se llama movilidad laboral porque estamos en los 13 demográficamente punto 3. Entonces, necesitan cada uno dos millones de clientes. Entonces, hablamos de movilidad laboral. Bueno, pues resulta que tenemos en México ya miles de jóvenes que vienen de Purkin, Mundo, San Francisco, San José, etcétera, y que viven aquí en la Ciudad de México o en otras ciudades de México y eso también es movilidad laboral. Entonces, para mí también significa que en la vida que yo portaré tienen esos grupos que están encontrando condiciones de estabilidad y convivencia en México. Eso va a tener más impacto que cualquier esposa que hagamos porque estamos hablando de un grupo de estudiantes de estas cosas. En la medida que mejoramos la seguridad esto se va a hacer y vamos a decir la mejor propaganda de la evolución en México. Es el sabor. Sin duda. No, la Ciudad de México es una belleza en la oferta nacionalónica, en los opciones, en la ciudad está llena, en la pobreza se encuentra gente de todos los países corriendo y yo creo que se ha comprado de edad que México es uno de los grandes países. lo mismo los años se vino ahí en Guadalcara y Monterrey. O sea, no para las las locales tengo ya tan cien pocas. ¿Cuál estamos de edición? Sí, tenemos. Gracias. Muy bien. Quisiera acercarme al final de esta plática. Si alguno de ustedes tuviera alguna pregunta que usted escribió en el WhatsApp que se proporcionó, la pueden mandar y la pueden poner aquí en pantalla. Y quisiera hacer una invitación si usted quisiera hacer tres peticiones muy puntuales a los empresarios para poder más confianza en México e invertir, ¿cuáles serían esas peticiones que usted propone? Bueno, a mí me gustaría más que yo en sus tres propuestas o tres ideas. La primera es que trabajemos con nosotros para el 60% que nos foca. Ya sea que el gobierno es una pérdida importante entre las otras pero en conjunto como sociedad tenemos que lograr ese 60%. Hay que escucharnos, respetarnos, trabajar juntos, hacer caso con el mundo, somos el tipo, somos el mismo país, somos una sola sociedad y pues tenemos que salir adelante. Entonces yo pensaría como primer día. Es muy común que cuando vamos a una reunión pues asignamos o podamos tener que ser en el mismo tiempo. No estamos por pensar en el mismo también. Pero hagamos que mucho más que no. Tenemos que escuchar como estamos haciendo ahora. Entonces, lo primero es el mismo. La segunda cuestión, pensemos todos los días es que puedo hacer para que me se muestran más de aunque sea muy contenido que para todos los dos tenemos que hacer algo positivo por eso. No es que es fecha de alguien más que lo hacen a nuestras empresas, lo hacen con nuestra personal, lo hacen con nuestra familia, lo hacemos con nuestros hijos, lo hacemos en nuestras escuelas o haber estado más relacionado un cartón, pero eso es una fuerza irresistible, como que se va extendiendo, cambia la vida, cambia la vida, cambia la vida. Y la tercera es pues seguir confiando en nuestros países, comiendo bien porque sí podemos bien. Yo entiendo que a veces yo veo una familia donde el único político soy yo, yo estoy acostumbrado a ser un amigo como y la tercera general son unas preguntas o peores, no se para el grano, pero bueno, entonces sí entiendo muy bien porque conozco la diferencia con lo que implica cada cosa, a veces decidimos nosotros cosas que no están pensadas adecuadamente para lograr o viceversa, entonces pienso que podemos hacer es incluir críticas de ciencias y mensajes salgamos a la solución tomando algunas de las preguntas que recibo del público y poniendo un poco en el cosecha el crecimiento económico que requiere el país va a requerir una infraestructura realmente importante este papel lo tiene que jugar el gobierno pero también los empresarios ¿cómo podemos trabajar de la mano empresarios y el gobierno para darle a México toda la infraestructura que requiere? bueno nosotros tenemos ya varios instrumentos de trabajo en conjunto yo diría que el que tuvimos más amplio fue cuando enfrentamos la pandemia tuvimos 680 empresas participando muchas muchas miles de la universidad que nos ayudaron en ese proceso por iniciativa que convocó la universidad nacional el tel de Monterrey el barcón y otras instituciones y trabajamos muy bien la primera cosa que ustedes recordarán de ese esfuerzo seguramente es cuando los hospitales privados pusieron a disposición del seguro social un número muy importante de cámaras para tener enfermos del seguro social pasamos a los hospitales privados y que el seguro social pudiera tener a los que tener COVID eso fue un oigo fue fantástico eso es lo que vivimos no que haya salido mucho esposo creo que no se hizo ningún esposo entonces para de eso hasta conseguir más incubadores que los que los tenían que comprar se donaron por diferentes empresas en México si no me recuerdo es casi por los libros equipos protección todo tipo de empresas participaron en una gran gran iniciativa me tocó un sueño que me llamaron el presidente un sábado me dijo ven a una reunión que vamos a ver los hospitales y de ahí me dijo tú tú veslo entonces al final eran 600 y eso fue muy exitoso lo mismo cuando se cerraron otras empresas sobre la pandemia porque se tomaron lecciones a la tabla más enfocadas en el sector salud que se ha tenido en su persona sanitaria pero los procesos productivos son más complejos entonces tenía que decir a ver que se cerraron en la frantera esto va a tardar tres meses que reinicie el proceso de suceso tarantino entonces no es tan sencillo tenemos que hablar con las diferentes ramas y les pongo un ejemplo un día me habló cada uno de los yo lo había estado escuchando una semana porque me pensaba mucho que la mía era el de México y un día me habló no pero tengo un próximo de la pandemia me pasa una cosa que me dice que lo estaba buscando cada uno de los yo le dije a él que se quita el de todo es posible confírmame confírmame entonces voy y le dije que si se hace a mí pásame contesto y me dice muy amable y le dije que verdad oye como estás y estoy oye saludarte no te puedo ser si como está aquí entonces me dijo es que hay varias plantas que están en México que fueron cerradas y si no se van a ver pronto voy a tener que reparar toda la producción de Estados Unidos y probablemente también han sido entonces le digo a mí la lista para volver a responder yo pensé me llega a la lista por correo electrónico 627 plantas en México incluyendo Estado de México Querétaro Chihuahua Coahuila Puebla etcétera 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 727 ¿qué te quiero decir con eso? pudimos hablar y tratar de ayudar a los amigos a los amigos pero eso tuvo un impacto muy grande que fue alto balanzar en la mente débil que nunca hubieron visto salvo la educación de salud la importancia estratégica que tiene nuestro país para su cadena de suministros y eso sucedió con JN Ford con Pfizer con todas las empresas que se puedan imaginar de repente la importancia de comercio o por impacto de la pandemia se actúa en los años de los que deciden ese año por ejemplo tenemos siguiente ciudades de las empresas llamo con bol porque se han apuntado 150 ciudades de México vamos a ir a visitar las empresas de Estados Unidos y de Europa y de otros países del mundo para ofrecer cosas específicas dependiendo cada empresa ¿en dónde van las empresas? Los Angeles ¿qué mes? febrero ¿por qué Los Angeles? vamos a ir a ver a la industria creativa de Estados Unidos porque la industria creativa mexicana es el 7% del producto que está dentro es el tamaño de la industria como que es compleja por eso lo entiendo le hablamos a una señora de Zacatecas para mis ofertas que es la que maneja todas las operaciones y reuniones en Motion en Twitch los Zacatecas yo hablando de la industria y me dice si soy Zacateca licenciado eso es bien reservizado lo que diría porque es que queremos irlo a ver como 150 ciudades se queda callada ¿no? me dice ¿es 10% o es como lo posible? yo no vamos a ir a plantear ¿qué significa México y por qué somos un buen inforcio para mí sin faltar ustedes? ¿vale? ya nos consigamos la reunión entonces vamos a ir a ver si entienden los años de la industria y todos ¿por qué? porque se actualizó en la pandemia la importancia del México y porque la mayor parte de los hijos de Estados Unidos no conocen nuestra apariencia nosotros vamos a ir a la organización de este invitarlos a que vengan eso vamos a hacer en el 2023 ese es el plan entonces estamos trabajando en el sector que hay en el país entonces quisiéramos también la posibilidad de tener muchos más de los de los recorriendo los países y avanzando con esta conversación de México hacia el exterior he escuchado ya en las convenciones nacionales el año pasado que de los bienes que exportamos hacia Estados Unidos la mayoría se concentran en la zona fronterizada y tan solo el 3% llegan a la costa de este ¿qué podemos hacer para equilibrar y poder llevar muchos más bienes de su vida? pues ya nos reunimos por ejemplo con Walmart que es uno de los principales importadores de Estados Unidos gracias otro programa que es de los automotiles pero voy a platicar el caso de Walmart porque de casi toda su propiedad la parte de la historia muy pequeña entonces estamos trabajando por primera vez en la sustitución de una serie de productos que están en la edición o de otros lados y que podemos fabricar simplemente hay unas que son difíciles pero hay muchos ya tenemos identificados varios que sí podemos producir si tenemos más más acelerados nosotros y ellos la demandan así que no nos vayan a tener la aceleridad y acceso a la inversión entonces estamos trabajando con ellos y eso va a aumentar nuestro peso relativo no solo donde es sino el conjunto y el gobierno ambiente y como es hay otros iniciativas que existen pero sí tienen razones los oponentes están concentrados en Texas en primer lugar y todo el grupo y lo tenemos muchas muchas gracias por esta plática por esta entrevista agradezco la visita de Santa de Santa de Santa de Santa Gracias por ver el video.